Partido imperdible en esta fase de grupos de la UEFA Champions League. Eso es lo que hay en el menú de hoy, señoras y señores. En breve, el encuentro en el que el Victoria Pilsen enfrentará al Barcelona. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Victoria Pilsen se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto del camino, después lo podés pagar. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pelota fácil, va a sus manos. Lewandowski dando un mal pase. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Lewandowski. ¡Hasta ahí nomás llegó el ataque! La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ahí tiene la pelota, ¿y ahora qué puede hacer? Queda todo en zona de peligro, Tito. Ojo, que trae compañía. Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo. A ver si esto termina en gol. Der Stegen, todo bajo control. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Se queda de nuevo con el balón. Esta jugada promete. La quiera el zapate. Aplausos, qué gran intervención. Se termina el partido. Victoria del Barça. Qué partidazo que hemos visto, Fernando, ¿eh? Estaban como agarrotados los muchachos cuando llegó el segundo gol. Es el que marcaba la diferencia. Y ahí se volvió el alma y cuerpo. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Señores, hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol. Y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo suma...